Sí, papu. Dí que sí, papu, eh. Dí que sí, papu. Ahora me mete golpe crítico y me hace los 10 de daño de golpe. Vale, estamos jodidos, estamos jodidos. Voy a cambiar de Pokémon, voy a cambiar de Pokémon. Porque no quiero perder a Arcanine. Y el Focas está aquí. Y el Canto Mortal no le va a hacer nada porque ya, una vez cambias ya no... Esto es que el Galenzo al menos no le hace nada. ¿Ves? No dice nada del Canto Mortal. Vale. Ya está, pulso de dragón, tío. Se me ha complicado porque ha fallado la Hidrobomba, tío. Vale, ya está. Lo he pasado mal. Yo también, eh. Lo he pasado muy mal, tío. Lo he pasado muy mal, muy mal, muy mal. Dios mío de mi vida y de mi corazón, qué ansiedad, tío. Qué puta ansiedad, tío. Lo he pasado bastante mal, pero a ver, lo has llevado bien, lo has llevado mejor. Me has perdido dos, tío. Me has perdido dos. Mejor de lo que pensaba, cabrón. No me esperaba que Alakazam tuviera tantísimo ataque. Cuando se ha pegado a sí mismo, se ha quitado un cuarto de vida. Es Alakazam tenía el ataque por las nubes. Pero en el día de algo de 50, es que es una cosa increíble. He flipado con lo de Alakazam. Una cosa increíble, el Alakazam. Y lo del Mariel era una cosa que deberías hacer. Yo hubiera sacado a... Yo hubiera mantenido un turno más a... Porque tienes tres turnos hasta cambiar al D-Wong. Y a lo mejor podías haber aguantado matar al este y cambiar al otro. Y a ver a que el Mariel era sobrevivido. ¿Este no te da un agua fresca? Creo que antes hacía un agua. Después ya no. Ah. No.